Con la firma electrónica FEGEM, los juzgados familiar, decateos, aprehensión en línea y de adopción, el complejo de telepresencia, el expediente electrónico y operam. En el Poder Judicial del Estado de México pusimos la tecnología al servicio de la justicia. Cuarto informe de desarrollo estratégico. Magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa. 13 de febrero. Ideales de justicia que abrazamos como causa. Gracias por ver el video.